Receta para hacer alegrías. Origen, centro del país. Rendimiento 1.7 kilos. Preparación 30 minutos. Cocción 15 minutos. Dificultad media, costo medio. Ingredientes. 500 gramos de piloncillo. Una taza de miel de abeja. Gotas de jugo de limón al gusto. Un kilo de semillas de amaranto tostadas. Pasitas y nueces partidas por la mitad al gusto. Opcional. El procedimiento es 1. Elabore un caramelo a punto de hebra con el piloncillo, la miel de abeja y las gotas de jugo de limón. 2. Mezcle el caramelo con el amaranto y las pasitas. Posteriormente, realice alguno de los siguientes pasos. Coloque toda la pasta en uno o más moldes rectangulares. Cúbrala con papel siliconado o encerado y con un rodillo prénsela lo más que le sea posible. Retire el papel y adórnela con las mitades de nueces. Divídela en porciones con un cuchillo afilado y déjelas enfriar antes de desmoldarlas. Sobre una mesa de madera limpia y húmeda, coloque pequeños moldes metálicos de la forma que prefiera y llénelos con la mezcla antes de que se enfríe. Prense cada alegría lo más que le sea posible. 2. Adórnelas con las mitades de nueces y déjelas enfriar antes de desmoldarlas. 3. Emplee las semillas de amaranto tostadas que se venden en tiendas naturistas. Pues el tostado es un proceso complicado. Además utiliza miel de buena calidad para evitar que el dulce se desmorone. Las semillas de amaranto huautli es enáhuatl. Tiene una larga historia. Durante la época prehispánica se comían cotidianamente y eran objeto de ceremonias y cultos. Con ellas se hacían pequeños ídolos que servían de amuletos para asegurar las buenas cosechas. Cada año los aztecas elaboraban con amaranto y miel de tuna roja una gran estatua del dios huichilopochtli que despedazaban y comían en ceremonia solemne. A los misioneros no les gustó esta práctica y prohibieron o limitaron el cultivo del huatli, cuyas semillas han perdido todo significado simbólico.